Más flow, más fast Vamos a la feria, para la materia, estas cosas serias Más flow, más fast Vamos a la feria, para la materia, estas cosas serias Más flow, más fast Vamos a la feria, para la materia, estas cosas serias Más flow, más fast Vamos a la feria, para la materia, estas cosas serias Los higarios saben que este flow es necesario para ser millonario Hola que tal amigos, aquí nos encontramos en Checando tu Pack Checando tu pack, no, checando el pack Algo así, no sé, aún voy a pensar en nombre Bien, aquí estamos en Tenemos un pack Que es de ActiveMinecraft Es de un youtuber No sé, la verdad no lo conozco yo, pero Como les dije, voy a buscar Pack de mods, se los voy a traer aquí A este canal, para que Ustedes puedan checarlos, puedan ver Que tienen los packs Y si tienen alguna duda De algún pack, quiero que me lo digan Para yo hacerles un Tipo tutorial Para que sepan que ir haciendo y todo eso Porque ahorita he investigado Muchos mods, tengo mucho Conocimiento de algunos, y si Otros que me falten, otros que no sepan Pues los investigo, ustedes igual me pueden ayudar ¿Sale? Pues vamos a checarlo En primera, tiene este, el Simi Ucraft, que te da Cuando inicias el mundo En cualquier En cualquier En cualquier modalidad En normal Creativo Hardcore En cualquiera Aquí te va a salir esto Esto no Este aún no sé para qué es Pero Vamos a poner en creativo ¿No? Ya viste Ahí te dice Y Perdónen si está un poco Lagueado Pero el mapa lo acabo de hacer Y En lo que carga chunks Y todo eso Miren aquí hay una tipa Oh Sale volando Esto sirve para un mod Que ahorita les voy a enseñar A continuación Ahm Miren Aquí está Tiene el Tomani Items Es el Tomani Items Este que te deja Hacer que llueva El creativo Esto Ahí lo puedes ocultar Con la letra O A ver ¿Qué más podemos tener por aquí? Ahí Nuevos bloques Ah Por cierto Este mod Es para el 1.6.4 Esto creo No recuerdo bien Igual en la descripción O en el En el video Se los voy a poner bien Porque la verdad Empecé el video Sin ver Que versión era Ah no Miento Si Si es un 1.6.4 Como no lo Aquí lo estoy viendo Y bien A ver Entonces Tiene todo esto ¿No? Los nuevos bloques de arcilla Tiene el cobre Y el estaño Aquí No le agrega nada Aquí tampoco Aquí tampoco Tiene nuevos mobs Porque tiene instalado El Galactic Craft Que muchos sabrán Ya para qué es El Galactic Craft Es para ir a la luna Es un mod Para ir a la luna Y Y estos son los mobs Que hay en la luna Uh Un araña con Con un pinche casco Está muy guay Lo de la luna Porque Pues Salta Y Uh Hace cuenta que Saltas desde aquí Y llegas hasta Hasta el otro lado Para allá Porque no hay gravedad Claro Este esqueleto me gustó Porque tiene doble arco Este tiene doble arco Este se supone Que es uno de los jefes Que hay allá Los aldeanos Los aldeanos Los normalitos Así son allá En el En el Espacio Estas larvas ¿Sabes qué son? Y este es El jefe Más chingón De allá El Pinche Galactic Creeper Waaa Tan 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 Me sigue el cabra Bueno Vámonos por otra zona Porque Aquí con los mobs Se va a pasar a relleringar un poco Mmm Vamos Este es el de Galactic Craft Muy bien Vamos a ver Que más tiene Esto que es del CMU Del mismo con el que empezamos Estos son como Sirven como para iluminar Vean Ilumina Rompemos Ilumina Este también me cabe mencionar que Este, toman items Si le das a la letra R Sobre el El item Te dice como hacerlo Este se hace así con 4 Y por ejemplo Le das a la R y esta cosa Quieres saber para que sirve, le damos a la U Y aquí te salen los crafteos A lo que puedes hacer Es muy Util el toman items A ver veamos que mas tiene Le agrega esto, el queso Del Del pinche Galacticraft Ya ves que la luna Se supone que es de queso, ahí esta el queso Hamburguesas Y todo eso Mas armas Nada mas tiene esto Que es para igual Para lo del Galactic Las armaduras normales Las pociones Masores del De este Como se llama Se me olvido el nombre Igual es del Galacticraft Tiene este Que es el de My Cry Fish Furniture Es del Furniture Y esto lo que hace Es Es que tiene Bueno Tiene Tiene variedad de cosas Que puedes hacer Para adornar la casa Que queda mejor Así adornada Hay lámparas Televisión Que esta muy guay Muy chido Muy chingón Me van a Me van a estar criticando Por decir eso Pero bueno No hay pedo No hay guay A ver Aquí esta Este es un librerito Donde puedes guardar cosas Ahí que mono Ahí te guardas tu queso Nada mas que no se ve por arriba Pero bueno Estas mesas Uh Esta chida la mesa Aunque tu lo puedes hacer Pero igual Eh Esto Que es como un Un lugar donde puedes guardar cosas Está el refrigerador Uh Está demasiado chido Está los sillones Que me gustaron Me encantaron Uh Ahí estoy sentadito Estoy sentadito Estoy sentadito Y gozándola Ahí te bajas con shift Lámparas Que La verdad Muy bien Como sirven No se La televisión Ahí Esta es una de las mejores cosas Que tiene este Uh Le cambiamos de canal Y esta esta madre Y No mas tiene tres canales Pero este es el de El de El maldito He-Man Esta Esto es chido Y se hace así Con todo esto de madera Un panel de cristal Y Uno de El resto También Que otra cosa Tenemos la computadora La computadora Esto sirve para comerciar Estos artículos En cambio de una esmeralda Y Esta también El radio Esta chido Y También les quería enseñar Otra cosita Rápido De aquí Que me gusto Que Vi que estaba Implementada En esta Nueva Versión De este Y Esta demasiado genial Mira esto se hace así Es un timbre Se hace con un bloque de sonido Y uno de estos Y el bloque de sonido Como se hace Pues ya lo ven ustedes ¿No? Con madera Y uno de estos Ahí está Y lo tocamos Y Hago así Y Sal de ahí Está demasiado chulo Tiene esto Que es el Millenair Que Le implementa más cosas Como Como les diré Como reales Tiene un poquito De más realismo Esto Esto no sé qué es Sabe No sé Pero tiene un poquito De más realismo Tiene más Los bloques Tiene más Más cosas Si quieren Les digo Si tienen alguna duda De De Como Para qué sirve Ese mod Y eso Díganme Déjenme en los comentarios O Mándenme un mensaje En mi facebook Y Yo les Les haría Un Pequeño tutorial Vale Esto Esto Por cierto Déjenme Busco Un lugarcito Plano Esto Se supone Que Es en un En un bloque Ya no recordaba Es en un bloque Se supone Que hace Una Aldea Una mini aldea O sea Está chido Miren Ahí lo pongo Ahí está Está hecha La aldea Nada más Que Esta varita No No te sale Con que cerna No aparece Con que cerna Pero miren Aquí sale Esto Población 7 Y No trae Nada En los Estos Nada más Es como La pura Aldea Sola 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 Ah no Tiene Estos monos Pero He estado Buscando En el Inventario Y No está Lo del Mod De Esos De Esos Monitos De Construcción Está Algo Raro Y Laguea Mucho Laguea Demasiado No No Tiene Nada Y Como ven Pues Les digo Que Ahí está El Toman Items Que Otro Tiene Esto Que es Del Galactic Galactic Craft Las Naves Los Mapas Las Cosas Que Debes Utilizar Para Ir Allá Los Tanques De Oxígeno Las Banderas Que Puedes Hacer Los Paracaídas Los Carros Todas Las Cosas Que Puedes Hacer Esto Es Lo Tiene 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 Pistones No Recuerdo Donde Están Pero Nada Más Tiene Dos El Normal Y Este Lo Implementa Un Puñado Además Y Este Lo Que Hace Lo Pones A Tope Y Van A Ver Ponemos La Tengo Se supone que lo deben empujar Por que no lo hace No lo se Que te pasa Mira se ponen locos Estos son aldeanos de esta madre Bueno El chiste es que Tiene eso Que si le pones en Dejame que de aqui arriba O perdon Lag Ya viste te pones encima de las casas te da lag Mejor me voy Vamos a otra zona Aqui por ejemplo Te pones en Aqui En survival en adventure No vas a poder hacer muchas cosas Asi que lo dejas en survival Y como ves aqui te van a salir todas las cosas Que puedes sacar del Del pinche tomate items Desde estos volumes Puedes poner spawns Wow Hasta spawns de zombies Y muchas cosas mas Y pues esto Todo esto es lo que trae Este Este Ah como ven Aqui es donde implementas Oh 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 Esperen Dejame Un creativo Si no se me van a matar Los hijos de la chingada A ver aqui Oh Mas lag Como llegaron aqui arriba Yo no queria hacer esto Pero los voy a tener que asesinar Uno por uno Moran 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 Todos los cofres se han abierto Osea que si lo matas, los cofres tienen candado Ah bueno, a lo que iba Aquí te metes en el inventario y aquí esta todo lo que te puedes poner Lo de los tanques, los paracaídas, lo que necesitas Y ahí esta Y pues bien, este pack como les comento fue hecho por ActiMinecraft Y abajo en la descripción les voy a dejar el link del pack Y después de este video les voy a hacer un mini tutorial para los que no sepan como poner un punto Minecraft Y bien, ahí ya, espero que les haya gustado Nos vemos a la próxima, nos vemos en el tutorial digo, adiós Y bien amigos, ya aquí estamos con el mini tutorial Y bien, como les dije que les iba a dejar el link Hagan de cuenta que ya lo descargaron Aquí lo tienen, este es el pack Que yo les mostre ahora Lo único que van a hacer va a ser Darle a extraer aquí Ya se va a extraer Aquí les va a salir La carpeta, así se va a llamar .minecraft Y como les había explicado La instalación de Ahí le pongo el micrófono La instalación de un resource pack Para los mods, igual van a hacer lo mismo Van a irse aquí AppData Por ciento AppData por ciento Yo ya lo tengo ahí, pero se los muestro por si no saben Y Si tienen Minecraft, es muy obvio que aquí van a tener una Yo les recomiendo que hagan una carpeta Así como la que yo tengo Que son puros paquetes, puros .minecraft Así Y lo pasen ahí y que le pongan el nombre para que no se confundan Y Por ejemplo, este lo saco, lo voto Le voy a poner Por lo metes aquí A ver si no tengo porque tengo muchos Muchos packs votados por todos lados Veis, ah no, es que lo tengo abierto No puedo porque lo tengo abierto Ahí está Lo pasamos aquí Y este que ya lo Como que ya lo tenemos Lo pasamos Ahí lo abrí Lo pasamos aquí A esta carpeta A esta carpeta A roaming Ya lo cerramos Y ya podemos abrir Nuestro Nuestro launcher Si no tienen launcher Descárguenselo Y Ahí está Lo está Iniciando Va a tardar un poquito Porque Son 14 mods Y bien Aquí les va a salir Les puede salir varios Les puede salir Active Minecraft 2 Les puede salir esto Pero Tienen que abrir Forge Siempre tiene que abrir Forge Y Aquí le dice La La Pues la Bueno, es la versión ¿No? La versión que es Si ya aquí le ponen su nombre Le dan en Conectarse Y ya le dan en Iniciar juego Y ya les tiene que abrir el micro Va a tardar un poco Porque tiene que descargar algunas cosas Pero Ahí está Ahí lo tienen Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Adiós